Hola, a partir de este momento ya no se levante su asiento y mantenga su cinturón de seguridad abrochado. Nos encontramos próximos a nuestro despegue. El uso de los sanitarios queda cancelado hasta haber alcanzado nuestros 10.000 pies. Te recordamos que deberá permanecer con su culo de bocas cómodamente ajustado sobre nariz y boca durante todo el vuelo. Muchas gracias. 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 Gracias.